Buenos días a todos los presentes, les voy a hacer la recomendación inicial, por favor tengamos los micrófonos silenciados para podernos escuchar mejor y poderle dar la palabra a la doctora que será la encargada de hacer la presentación de la Escuela de Paz. Es una oportunidad maravillosa que se nos está dando para aprender. Nosotros como padres aprendemos todo el tiempo y es fundamental que tomemos estos espacios para de una u otra forma ir mejorando nuestras prácticas de crianza. Recordemos que como papás, cuando se hace uno papá no recibe un manual. Así que es importante cada uno de los consejos y cada una de las recomendaciones que nos hagan los profesionales porque de esa forma podemos ir cada día formando de manera más positiva y fortaleciendo a nuestros hijos. Entonces, sin más preámbulos, le doy inicio a esta Escuela de Familias Fortaleciendo Vínculos Afectivos y les presento cordialmente a la doctoración Mara Martínez, que es la psicóloga de la personería de Cúcuta. Muy buenos días para todos. De verdad, estoy supremamente contenta por la asistencia. Ese llamado en la institución educativa y ese llamado a ese aprendizaje que dice la psicóloga es importantísimo. Definitivamente cada uno de nosotros estamos prestos, tanto la institución como las entidades públicas, estamos prestos a colocar nuestro granito de arena para poder como darles esas estrategias a ustedes, ¿no papitos? Y poder empezar a trabajar más comunadamente por mejorar todo lo que está pasando en este momento. Entonces, de verdad me siento muy contenta. Estoy, estoy, esto es un inicio, esto para todos nosotros es nuevo. Las Escuelas de Padres, las clases de ustedes, sus hijos ya llevan tres meses en estas clases y definitivamente son unos maestros. Ellos nos han enseñado. Ellos nos han enseñado a nosotros. Hoy ellos son nuestros profesores porque ellos les están dirigiendo cómo se escucha, en dónde se ven, cómo se apaga el micrófono, ¿no? Entonces, ellos nos enseñan a nosotros y desde ahí nosotros tenemos que ver sus capacidades, ¿no? La personería municipal liderada por el doctor Martín Eduardo Herrera León. Él es el actual personero encargado en este momento. Esto es un proyecto que lleva o se está liderando desde hace tres años en la institución y hemos ido por todas las instituciones educativas haciendo un llamado, un llamado de conciencia tanto para sus hijos como para ustedes como padres de familia porque definitivamente tenemos que aportar todos para poder cambiar, mejorar. Ya vamos a empezar. Voy a pasar las láminas de audiovisuales, las láminas de PowerPoint para que ustedes, mientras que yo voy hablando, ustedes las van leyendo y podamos hacer al final una, si tienen alguna pregunta que hacer, estoy presta a escucharlos y al final de la charla vamos a hacer una pequeña encuesta de cinco preguntas. En esa encuesta ustedes tienen que escribir su nombre y contestar sí o no. Es muy fácil. Terminando la charla, 10 minutos antes, mientras que ustedes tienen las preguntas, van contestando la encuesta y yo estoy presta a escuchar si tienen alguna duda o alguna inquietud que hacer. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo nosotros podemos fortalecer los vínculos afectivos en nuestros hogares. ¿Cómo podemos nosotros incluirlos? Señora. Disculpe que la interrumpa, qué pena. Dos cositas. La primera es recordarle a los padres de familia que por favor sigan colocando el nombre del estudiante y el grado al que pertenecen en el chat. ¿Sí? Y la segunda es que la coordinadora de la actividad nos está acompañando el día de hoy. A ella le gustaría hacer un breve saludo. Ah, bueno. Sí, señora, cómo no. Muy buenos días, doctora Xiomara, para nuestra orientadora escolar Angie, para los padres de familia que nos están acompañando. Muchas gracias por su participación, por su puntualidad y pues esperamos que este espacio aporte pues a esta labor que ustedes tienen desarrollando como padres de familia. Reitero lo que les mencionaba Angie, estoy tomando nota pues de los nombres de sus estudiantes, de sus hijos, pues teniendo en cuenta la indicación que se les dio en el día de ayer. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, seguimos aceptando las personas que han llegado. ¿Perdora, ¿quién es? El profesor, venga, una preguntita. Vamos a dejar, vamos a empezar la charla y bueno, rapidito, ¿cuál es la preguntita para poder dar inicio? Las preguntitas las dejamos al final de la charla, dígame. Buen día, profesora. Un favor, ¿cómo hago para insertar el nombre del estudiante o cambiarlo? En el chat. Sí. En el chat. En el chat. ¿Va a cambiar el nombre? Sí, sí, para, digamos, para registrar el nombre del niño. Mamita, miren, lo más adecuado sería que lo registraran en el chat, en la parte derecha de su pantalla se encuentra el chat, ahí es donde aparecen las personas escribiendo. Trate de escribirlo ahí. Solamente, no importa que ahorita como usuario aparezca su nombre o el nombre de alguna otra persona, lo importante es que registre su asistencia en el chat. Y la asistencia a los padres de familia será tomada por medio de una encuesta que ya la doctora Xiomara explicó hace unos minutos. Ok, muy amable, gracias. Bueno, vamos a dar continuidad a la charla. Siguen llegando los papitos, eso me agrada muchísimo. Tenemos una muy buena asistencia en la charla. Y eso nos agrada muchísimo, tanto a la personería municipal como a la institución educativa. Ese convierte ustedes como papitos. Bueno, entonces, fortaleciendo los vínculos afectivos en nuestros hogares. Y cuáles son realmente esas estrategias que nosotros debemos buscar. La personería municipal ha hecho un trabajo en el área psicosocial importantísimo porque cada día nosotros estamos observando, de acuerdo a las estadísticas que nos entrega nosotros la policía, perdón, a todas esas cifras que cada día van aumentando en donde nuestros hijos adolescentes, y hoy estoy hablando es con papás de hijos adolescentes, papitos de hijos, de niños, de jóvenes, de jóvenes que están entre los siete y los dos, diez años, once añitos. Hasta ahora están comenzando su preadolescencia. Entonces, ayer hablaba y decía, ayer son maleables. Todavía nosotros podemos trabajar, podemos empezar a estructurar un cambio en ellos, ¿cierto? Pero cuando ya nosotros hablamos de adolescentes, ya hablamos de una varilla. Ya hablamos de algo que es duro. Ya hablamos de algo que es un poquito difícil, donde nosotros no podemos establecer un hábito o establecer una norma. Siempre y cuando ellos no estén de acuerdo. Y si ellos no están de acuerdo, se genera ya la problemática dentro de nuestros hogares, ¿cierto? La personería municipal, siendo un compromiso social hacia el municipio de Jújuta, este proyecto que se llama Avanceándose al Futuro, definitivamente cada día nos van abriendo más las puertas en nuestros hogares de Cúcuta, en los hogares donde ustedes realmente son los que están formando, los que están construyendo individuos, porque el núcleo de nuestra sociedad definitivamente son nuestras familias y tenemos la urgencia de que se recuperen y construyamos de nuevo, porque se fracturaron muchas acciones, muchos valores, y esa fractura nos está llevando a nosotros a esa disfuncionalidad. Cuando nosotros hablamos de vínculo afectivo, voy a dar el concepto, es todo lo que implica una relación. Por favor, vayan leyendo las láminas. Es una relación, son conexiones que nosotros hacemos con las personas con las que vivimos, sean nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos. Es esa red que se teje día a día y nosotros tenemos los espacios y el tiempo para poderlo hacer. Pero este vínculo afectivo definitivamente requiere de muchas cosas que se anexan, ¿cierto? Y entre esas necesitamos todo lo que tiene que ver con afecto, todo lo que nosotros miramos, tocamos y hablamos, pero que venga con una palabra que nos lleva a nosotros a generar esa conexión. Entonces, si mis relaciones, si mis conexiones vienen desde la parte negativa, llamémoslo así en este momento, pues mi conexión se rompe. Y con un adolescente es mucho más fácil que se rompa esa red o ese hilito, ese hilo que nos conduce a ellos, que nos une a ellos, ¿cierto? Por eso, cuando hablamos de vínculo afectivo en positivo, estamos hablando de presencia de afecto como paciencia, conocimiento, respeto, amor, buen trato, buena comunicación, afecto, solidaridad, compañerismo. Todas esas acciones que nos llevan a nosotros a tejer. Y que tejemos todo lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas, todo. Desde la mandada a los jóvenes a que vayan y compren algo en la tienda hasta que nos ayuden a lavar los platos, que ellos laven su ropa interior, que ellos se apropien de su estudio, que ellos tiendan su cama, que ellos recojan sus zapatos, ¿cierto? Desde ahí esa relación se teje, como nosotros día a día vemos que la convivencia, y bueno, hablemos que afortunadamente y desafortunadamente en este momento, en esta cuarentena, es un reto para todos nosotros. Se convirtió en un reto. ¿Por qué? Porque es convivir con ellos. Anteriormente, pues ellos se iban para el colegio, nosotros nos íbamos a trabajar y nos veíamos en la noche o en la tarde, ¿cierto? O dejábamos a nuestros papás o a nuestros hermanos con nuestros hijos. Entonces, esa conexión solamente era momentánea, por momento. Entonces, era mucho más fácil romperse. Ahora, en este momento que estamos con ellos, que no, que hasta el momento no lo tenemos que aprovechar esos instantes para poder tejer, conectarnos y poder generar de verdad una situación donde la relación de nosotros con nuestros hijos sea funcional. Tenemos que mirar que los padres, tenemos que buscar muchas estrategias, y entre esas nosotros, yo siempre digo que hay que involucrar la palabra resiliencia familiar, porque es la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de transformar cualquier tipo de problema. Si nosotros miramos globalmente, todos tenemos las mismas situaciones, la mayoría tenemos las mismas situaciones, no tenemos, nos falta el dinero, nuestros hijos son, nos gritan, hay peleas en las familias, todo es un tipo de problemas, pero esas experiencias nos tienen que llevar a esa transformar, pero ¿cómo transformamos una situación negativa en nuestro hogar? Entonces, el que grite más, no, o el que tenga más fuerza, no. Coacción negativa, no, dese cuenta, papitos, que por ejemplo, cuando estamos en una reunión en nuestra casa, en nuestra casa, y por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y tenemos el equipo alto volumen y llega la policía y nos hace bajar el volumen, ¿qué causa? Una molestia. Entonces, eso se llama coacción negativa. Se utiliza una norma o se utiliza para poder generar una acción positiva, y realmente tenemos un resultado negativo. Entonces, ahí es donde vienen las personas, se agreden con los funcionarios públicos, salen las personas, y lo mismo pasa en el núcleo familiar interno, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de esos factores, de todas esas acciones que nos llevan a nosotros a llevar o a tener un resultado negativo, ahí es donde tenemos que usar la resiliencia familiar. Porque el autoevaluación o el autoanálisis de lo que nos está ocurriendo, ¿por qué mi hijo quiere estar en la calle? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué mi hijo no me habla y entra a esa habitación y él está presente? Sí, porque está su cuerpo, pero él está ausente. ¿Por qué yo no establezco esa red? ¿Por qué estoy esperando que él me esté buscando permanentemente? ¿Por qué yo no salgo a buscar a ese joven, a ese adolescente, a ese niño, a esa joven, que necesita que alguien que lo escuche, ¿cierto? En algún momento nosotros, para recuperar, tenemos que bajarnos a un nivel en donde el desarrollo cognitivo de nosotros como adultos es superior. Pero nosotros ese desarrollo cognitivo lo tenemos que mostrar, es en acciones. Y esas acciones nos llevan a nosotros a ser adultos. Por eso ese nombre, ¿no? Somos adultos, porque tenemos una madurez cognitiva mucho más evolucionada y por lo tanto vamos a tener, vamos a estar más prestos a solucionar las cosas, ¿cierto? Las situaciones, las estrategias para un desarrollo y de un vínculo afectivo están, por ejemplo, expresar afectos, sentimientos de pertenencia, tiempos de conocimiento, compromiso, compromiso y cuidado del otro. Vamos a aceptar a algunos papitos que nos están pidiendo el acceso. Ya vamos a aceptarlos. Momentico, bueno. Los padres somos referentes y ese referente se ha perdido. Y es importantísimo que los recuperemos. ¿Qué es un referente? Es esa luz, es ese foco, es ese punto de partida que nuestros hijos tienen. El vínculo afectivo no se debe comenzar en la adolescencia. El vínculo afectivo comienza desde que ellos están en la barriguita de nosotros, ¿cierto? Desde ahí nosotros tenemos que potenciar ese vínculo afectivo. Desde ahí los adolescentes y nuestros hijos estén en el primer desarrollo cognitivo o en el desarrollo de adolescentes, ellos deben sentir que sus referentes se han convertido en ese punto de apoyo que es lo que nosotros no tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, un vínculo afectivo en adolescentes, ¿qué pasa con ellos? Eso es una etapa en donde ellos tienen una sensación de estar solos y que nadie puede o nadie siente lo que ellos están viviendo. Por eso es que sus hijos, los amigos de ellos se convierten en puntos referenciales. Entonces, aquí los referentes cambian o se cambian de posición. Los amigos entonces se vuelven esos focos o esa luz o esos referentes y nosotros como padres de familia quedamos rezagados. Por eso ellos no nos escuchan, por eso es que ellos dudan de lo que nosotros decimos, no nos cuentan, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta o presente el ser del individuo, que es lo que verdaderamente el adolescente está pidiendo a gritos. Nosotros estamos siempre trabajando en el deber ser. El deber ser debe ser buena persona, debe ser buen estudiante, debes colaborar en la casa, ¿cierto? Y el ser es el yo soy. Pero ¿cómo yo envivo a mi hijo a que lave los platos y a él no le gusta lavar platos? Si yo ya la seré, dañé el ser de él. Entonces, ¿qué es el ser? El ser es el yo soy. ¿Cuál es el concepto real que ese adolescente tiene de él? Yo soy, ¿cómo él se determina como individuo? Yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque en algún momento el referente se lo hizo saber en diferentes situaciones y empieza a generar un autoconcepto en donde la autoestima se empieza a lacerar y nosotros empezamos a dañar esa parte integral del individuo. Sin querer, queriendo. Yo ayer decía algo importantísimo con el no. El no es una... Esa palabrita se ha convertido... La hemos dañado porque el no es ese mecanismo preventivo que tenemos nosotros como papás. Si yo hablo del no, yo le digo a mi hijo, no, amor, no puedes ir a esa fiesta porque no me gusta. Van a ir gente más adulta que tú. ¿Qué pasa con nuestro adolescente? Nuestro adolescente va a tomar ese no como castigo porque en algún momento ese no nosotros lo tomamos fue para castigar. No lo positivizamos. No tomamos ese no como mecanismo preventivo, sino unimos, hicimos un vínculo de no con castigo y por lo tanto nuestros adolescentes cada vez que nosotros decimos no, ellos hacen pataletas, se encierran en su cuarto. Si ustedes le dicen no sale, duran tres días, cuatro días, no les hablan, ¿cierto? Si ustedes dicen no, les compro el celular, ellos están completamente inconformes con ese no porque en algún momento esa palabrita que es mágica, que nos va a ayudar a nosotros como papás a generar unos límites, ¿cierto? Se utilizó de una manera inadecuada, ¿cierto? Desde ahí, yo cuando hablo con sus hijos, les estoy diciendo que el no es un mecanismo preventivo. El no es una acción donde nosotros como papás vamos a utilizar todo lo que queramos, como lo queramos llamar. No tengo un presentimiento que no puede decir porque no me gusta. Me siento incómodo con ese amigo que tú tienes, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar ese vínculo de comunicación. No esperemos que nuestros hijos sean víctimas de tantas situaciones en los factores externos, en la calle, en la sociedad externa. Allá hay muchísimas cosas que nuestros adolescentes tienen que enfrentar y estos factores de riesgo nos llevan a nosotros. Se están formando los vínculos emocionales bajo esos factores de riesgo y por lo tanto son inestables. Generamos una inestabilidad en una toma de decisiones. Por eso ellos son tan vulnerables cuando se van a, vamos a tomar decisiones con ellos. Ellos van a tomar decisiones y no saben que esto le piden el consentimiento al amigo. Entonces, una niña de 12, 13 años le dice a una niña de 15, 16, yo quiero tener novio. Y la niña de 15, 16 le dice, pues, tenga la escondida, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Genera en ella una toma de decisiones que en ningún momento tiene un punto de referente maduro, lógico, en donde se busca una persona que evite, evite que esa joven empiece una etapa en donde ella no está preparada todavía. Aquí en los factores de riesgo, pues, tenemos toda esa problemática que vivimos en nuestro hogar, ¿no? Que, por ejemplo, cómo nosotros nos comunicamos con ellos a punta de gritos, cómo los mandamos, cómo le pedimos que ellos nos colaboren a nosotros en nuestra casa, qué hacemos nosotros si ellos no están de acuerdo, cómo se establece un hábito. Porque es que ayer yo hablaba de la maleabilidad, entonces el niño puede aprender a atender su cama, si la mamita le dice cosas bonitas, ella misma como ejemplo lo hace, entonces vamos generando un hábito por 21 días, que ustedes lo repiten, yo soy programadora neurolingüística, si ustedes quieren cambiar un hábito, son 21 días para poder que se genere el cambio en el inconsciente. Entonces ya empiezan ellos a tomar esa decisión sin necesidad de estarla mandando, pero son 21 días que yo debo estar pendiente de que se esté dando el cumplimiento. Y pendiente no quiere decir que es mandar, pendiente es porque algo importantísimo que tiene esta lámina que se les estoy mostrando es, y me pareció impactante, ¿cierto, papitos? Porque nosotros como papás tenemos que mirar todo lo que está pasando en nuestra sociedad. En el primer trimestre en Colombia, en el 2020, se disparó la violencia intrafamiliar. Si nosotros hablamos, la fiscalía entrega unas cuentas o unas cifras donde más de 15 mil situaciones donde está involucrada la familia en el primer trimestre del 2020 es muy grave. Estamos hablando de 15 mil familias, 15 mil y un poquito más, en donde ya están viviendo unas disfuncionalidades, en donde esos factores de riesgo son los que están por encima de las relaciones, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de los feminicidios en el 2020, ha habido más feminicidios en este laxo de espacio en el 2020, donde 70 mujeres han sido víctimas, que el año pasado en todo el año ya se aumentó. Los factores de riesgo nosotros tenemos que empezar a mitigarlos, que son cómo cada uno como integrante de una familia está presto a aportar. Cuando hablamos nosotros de adolescentes, hablamos de personas que están formándose, ¿cierto? Y los referentes para ellos están fuera de la casa, que es lo peligroso. Eso es lo peligroso. No están dentro de nuestra casa. Entonces, lo que yo necesito es invitarlos a ustedes, papitos, a que empiecen a mirar hacia adentro de sus hogares. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Sin necesidad de generar una polémica dentro de mi hogar, yo observo, porque nosotros primero tenemos que volvernos observadores, ¿cierto? Porque mis hijos se la pasan peleando. Por ejemplo, los hermanos pelean tanto en casa. ¿Qué pasa cuando yo discuto con mi esposo o yo discuto con mis hermanos? ¿Quién me está observando a mí? ¿Qué pasa cuando yo coloco a mi hijo en una posición en donde él tiene que tomar una decisión y realmente él no quiere porque él ama a su mamá y a su papá o ama a los progenitores que están con él en ese momento y él no quisiera que lo colocaran como en esa escogencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todos tenemos esa problemática que es el dinero. ¿Qué pasa con ese faltante? ¿Y cómo nosotros en nuestra manera resiliente de llevar en nuestra casa esa situación económica que definitivamente nos está ahogando? Pero ¿cómo se lo hago ver a ese joven, cierto? ¿Cómo la indiferencia de ellos hacia nosotros? Porque ellos ya no nos quieren escuchar, pero también observamos la indiferencia de los padres hacia nuestros hijos. ¿Por qué nosotros tampoco queremos escucharnos a ellos? Si ustedes han leído la lámina, dice un padre le dijo a su hijo, no ten cuidado por donde caminas, eso es lo que nosotros estamos diciéndole a toda hora a ellos, cuidado, no se junte con este muchacho, mire que la droga, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El hijo le responde, ten cuidado tú porque recuerda que yo sigo a tus pasos. Sus hijos son ustedes, sus hijos son el ejemplo real y latente que hay en la sociedad. Entonces si nosotros observamos la intolerancia en un joven que por ejemplo es hincha de un equipo deportivo y no soporta que su equipo pierda y genera una riña y donde en ese momento sale un joven muerto, ¿qué está pasando con eso? ¿Cómo nosotros estamos llevando esa tolerancia de permitir que nosotros podemos ganar o perder sin importar que esté pasando? Aquí entonces el deber ser del individuo está por encima del ser y nosotros dejamos de alimentar el ser para poder empezar a preocuparnos por el deber ser. Alimentar el ser son buenas palabras, alimentar el ser son vínculos afectivos que deben reinar en nuestra casa y tenemos que aprenderlos a reconocer esos sentimientos que nos llevan a nosotros en la empatía. Muchos papitos están diciendo, mi hijo a mí no me considera. ¿Cómo considera un niño o un adolescente a un papá cuando él no lo admira? Cuando ese referente se perdió. ¿Cierto? ¿Cómo recupero? Porque hay que recuperar a los papás. Tenemos que recuperar ese referente. Tenemos que volvernos importantes para nuestros hijos. Así como el joven, el cantante musical que ellos empiezan a escuchar. Así como la amiga que es súper amiga y ella y mi hijo hace todo lo que esa persona le dice. Ese punto de referente es el que hay que recuperar. Porque si nosotros no empezamos a hacer una especie de un análisis intrapersonal donde yo miro qué es lo que estoy haciendo yo que no estoy generando unas buenas o un buen vínculo afectivo con mi hijo o mi niño. ¿Cierto? En ese reconocimiento nosotros tenemos que entender que reconocer que la empatía es algo importantísimo en nuestros hogares. Si ustedes quieren que sus hijos los reconozcan, los consideren, pero vamos a empezar a trabajar esa empatía. Vamos a mirar qué es lo que está pasando dentro de nuestro núcleo familiar. Y si yo observo, también me estoy dando, me debo observar cuál es la respuesta de mi hijo. ¿Por qué mi hijo vive enojado a toda hora? ¿Por qué mi hijo vive lleno de odio, lleno de rabia, de malestar, tanta inconformidad? El año pasado en Cúcuta el putin se disparó. El putin son autolaceraciones que ellos se hacen en su propio cuerpo, ¿cierto? El putin es una problemática donde muchos de nuestros adolescentes la están viviendo y no nos estamos dando cuenta como papás. Ni siquiera los observamos. En la estadística nosotros el año pasado nos entregaban que de nueve jóvenes que se hacen putin o autolaceraciones, uno se suicida. Y una de las situaciones más difíciles que Colombia está pasando o el mundo es el suicidio en nuestros adolescentes, porque son alternativas de terminar o de acabar una situación en la cual ellos no tienen el manejo. ¿Preocupante? Sí, papás, es muy preocupante. Es muy preocupante porque en la facultad de amar solo se aprende en la familia. Ahí es donde verdaderamente se fundamenta ese afecto para poder empezar a generar y construir grandes seres humanos con una autoestima en donde tengan una resolución para poder trabajar o poder solucionar una situación. Entonces, un joven, una niña que termina con su novio, una joven de 15 años que termina con su novio no encuentra otra situación sino el suicidio o el putin o las drogas, ¿cierto? O el alcohol. Entonces, eso nos lleva a nosotros a seguir perdiendo como padres de familia. Necesitamos crear los lazos familiares que en nuestra casa puede que estén, pero no se fortalece. Puede que estén, sí, están ahí, latentes. En algún momento me dieron ganas de abrazar a mi hijo adolescente de 14 años, pero como él no se dejó, yo lo rechacé también, ¿cierto? Y nosotros estamos esperando, siempre estamos a una espera de que ellos nos busquen a nosotros. Y claro, ellos nos están buscando, pero más por un lazo afectivo nos está buscando por una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Los zapatos, el pantalón, la camisa, el juego, ¿cierto? El teléfono, claro. Ellos nos están buscando a nosotros para eso. Y el referente está ahí. Ese referente ahí sí está puesto, en lo económico, en lo que nosotros podemos llenar externamente, por fuera, a nuestros hijos. Pero no lo llenamos internamente. Cuando nosotros hablamos de que los adolescentes tienen una necesidad imperiosa de autonomía e independencia, ellos quieren ser adultos rápidos. ¿Para qué? Para soltarse de esos lazos que lo unen a su núcleo familiar. Entonces, uno escucha a jóvenes que le dicen a otros, yo me quiero ir de mi casa, y el otro le dice, sí, yo me fui. ¿Y cómo le fue? Pues ahí, sufrí un poquito, pero estoy bien. Mira, aquí estoy. Entonces, el punto de referente de irse de la casa es bueno, porque va a sufrir, entre comillas, para ellos. Acuérdense que ellos, cualquier situación es un problema, no un grandísimo. Entonces, ellos van a escuchar a ese referente que está fuera de la casa. Pero si llegan a la casa y dicen, yo me voy de la casa, el papá le dice, yo, pero ¿por qué te vas? ¿Vas a sufrir? Mire, que allá afuera usted tiene que trabajar, no sé qué. No. Esas referencias que nosotros como papá le damos a ellos no son sostenibles, no tienen la credibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros creamos esos lazos familiares en nuestras familias? Primero, tenemos que aprender a escuchar. Y escuchar es comprender y qué es lo que sienten y qué es lo que piensan nuestros hijos. Estos sentimientos y estas emociones son las que nos llevan a nosotros a mirar qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Qué es? Como padres que tenemos que ser referentes, que los debemos recuperar, tenemos que aprender a expresar el afecto. Vamos a empezar a abrazarnos a ellos. Ayer yo hablaba de cómo se crea un lazo familiar, pero con el adolescente va a ser un poquito más difícil. El adolescente no se deja abrazar. El adolescente no se deja decir, te amo. Apenas nosotros lo abrazamos y le decimos eso, y una vez nos voltean y nos dicen, uy, ¿qué le pasó? ¿Cierto? El adolescente es un poquito más reacio a esa, si no se generó ese hábito. Por eso va a ser un poquito difícil para nosotros. Ya nosotros conociendo ciertas estadísticas de todos esos factores de riesgo, lo más preocupante es el consumo de sustancias psicoactivas, que se disparó. Y ese disparo tiene mucho que ver con las edades entre 12 y 17 años. En esa edad, ¿qué vemos nosotros en los parques o vemos jóvenes a muy temprana edad? Ya en un consumo nivel 2, nivel 3 de drogadicción. ¿Qué es preocupante? ¿Por qué? Porque son drogodependientes. En un año se consiguen, se vuelven drogodependientes, nivel 4. Y nosotros ya no podemos, no sabemos cómo ayudar, ¿cierto? Ni nos damos cuenta cómo se inician ellos. Porque no observamos sus ojos cuando ellos entran a nuestras casas. Porque no les estamos preguntando, sino, ¿cómo le fue en el colegio? Deber ser. Bien. ¿Hizo las, presentó la evaluación? Bien, ¿sí? No le preguntamos, ¿cómo te sentiste hoy? Que esa es la diferencia entre el ser y el deber ser. Debemos preguntar cómo se siente, ¿cierto? Muchas veces nuestros adolescentes no saben cómo se sienten. No saben cómo explicar la incertidumbre que está dentro de ellos. Porque adolescente es una acción donde duele crecer, ¿cierto? Y todos los factores externos son factores que los están presionando a ellos. Estamos hablando de novelas, estamos hablando de películas, estamos hablando de música, estamos hablando de amigos, factores externos. Ellos presionan a sus hijos a que escuchen música, a que consuman droga, a que inicien su vida sexual. Ellos nos están, los factores externos nos están presionando, los están presionando. Entonces, por eso es que cada día vamos perdiendo un poquito más a nuestros hijos. También se crea cuando los escuchamos, cuando mostramos el respeto y la aceptación, porque nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de lo que ellos hacen. Reconózcanle. No importa que tiendan mal la cama, no importa, papás. Hay que reconocer. Gracias por tender la cama. Aprendamos a dar las gracias. Yo sé que hay hijos adolescentes que están en situaciones, que están en una etapa difícil, yo lo sé. Pero en vez de lanzarlos hacia los puntos referentes externos, atraigámoslos hacia nosotros. Que estamos completamente seguros que dentro del núcleo familiar nuestros hijos no se van a perder. Están protegidos. Lo que pasa es que cuando ellos salgan van a tener unos cimientos, una construcción en valores que van a poder decir, no, no quiero fumar, no quiero consumir droga, no me siento preparada para iniciar mi vida sexual todavía. Nos convertimos, debemos convertirnos en personas que ellos nos tengan confianza. Y debemos comprender mejor cuáles son los problemas que ellos tienen. Porque para nosotros es, uy, no, qué bojada, ¿cierto? Pero para ellos es importantísimo esa situación que mi amiga me dejó de hablar, que me están haciendo bullying en el colegio, que tuve relaciones y estoy preocupada porque pensé que estaba embarazada. Y resulta que el año pasado, el año pasado en Colombia, si hablamos de abortos en adolescentes, estamos hablando de exactamente una cantidad impresionante en donde más de 500 mil jóvenes adolescentes hicieron abortos clandestinos. Abortos clandestinos es cuando ellos se toman el día, se van y no quieren, buscan referentes externos que les digan qué deben hacer, ¿cierto? Y si hablamos de una cifra tan alta, tan alta en donde los adolescentes tienen que tomar decisiones, ¿por qué? Porque en algún momento ellos fallaron en una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se les olvidó que los referentes que están en su casa están ahí prestos para ayudarlos, ¿cierto? Entonces todo eso nos tenemos que comprometer, tenemos que empezar a trabajar para eso. Danos, hay que mirar qué nos, qué información tienen nuestros hijos y qué nos preocupa. Enseñarles a nuestros hijos que es que yo me preocupo por él. Y al yo preocuparme no quiere decir que yo sea una vieja cantaletosa o que yo soy una vieja cansona, sino al yo preocuparme yo le estoy mostrando a él mi lazo afectivo, es mi amor como padre de familia, mi amor. Tenemos que favorecer el diálogo así sin temas difíciles. Entonces les cuento una experiencia que yo tuve el año pasado, porque este año pues casi no hicimos charlas en las instituciones educativas, en donde empecé a dictar una charla de educación sexual y hablaba de, por muy esto, hablaba de los mecanismos preventivos, de métodos anticonceptivos, entonces hablaba del preservativo y hablo del preservativo y hablo de cualquier mecanismo, método preventivo de embarazo o de enfermedades sexuales. Y un joven de 13 años alzó la mano y me dijo lo siguiente, me dijo, doctora, eso que usted está diciendo, yo le dije a mi papá que los preservativos, que qué era, que cómo, que en dónde se compraban, y el papá en una acción en donde él se alarmó totalmente, me imagino, porque él castigó a su hijo por hablar del preservativo y lo castigó y lo metió a una pieza y lo encerró todo un día. Y él estaba contando esa experiencia y sus otros compañeros se reían de él, ¿no? Entonces yo dije, guau, estamos en el siglo ya 21, ya nosotros tenemos que aprender a que ellos toquen temas difíciles para nosotros, pero son de mucha, llaman muchísimo la atención en ellos y tenemos que abrirnos a eso, a eso. Tenemos que recoger toda esa información porque nosotros vivimos como papás en una incertidumbre permanente, qué estarán haciendo, con quién están, cuáles son sus amigos, qué está, todo eso es una incertidumbre para nosotros, pero nosotros no sabemos, no miramos hacia adentro que tenemos verdaderamente las estrategias para poderlos ayudar. Aquí nosotros damos algunas ideas para poder generar un vínculo entre padres, que es, estamos hablando ahorita en cuarentena, pero si termina la cuarentena Dios mediante, que Dios quiera que termine rápido, tenemos que continuar haciéndolos. Por ejemplo, tenemos que establecer una comida principal en donde todos les hagamos parte en esa comida, tenemos que aprender a leer juntos, tenemos que aprender a ver películas en familia, escuchar la música que ellos escuchan y preguntémosles por qué la escuchan, qué sentido tiene. No digamos, esa música no sirve, esa música no sé qué, porque resulta que casi el 70% de los adolescentes la escuchan, pero no sabemos, no sabemos qué significa, ¿cierto? Estamos diciendo de una vez, haciendo un juzgamiento, porque resulta que yo no las escuchar, pero tenemos que aprender a que ellos nos expliquen. Tenemos que aprender a hablar de lo mejor y lo peor que está pasando en lo más pasado en el día, cocinar en familia sin involucrarlos, hacer manualidades, que muchas veces nosotros eso hasta ya se nos olvidó, decorar la casa, arreglar la casa, hacer aseo juntos, cómo nosotros nos vamos a repartir el aseo en la casa, generar los juegos de mesa en nuestra familia, ver fotos antiguas, hablemos de cuando ellos eran bebés y cuando estemos ahí en ese estado de vulnerabilidad donde ellos están, abracémoslos porque el abrazo nos va a llevar a nosotros realmente a generar un vínculo afectivo con ellos. Los vínculos afectivos tienen tantos efectos positivos para nosotros como para nuestros hijos. Es importantísimo que sepamos eso. No tan solo ellos van a sentir, sino nosotros como papás, nos vamos a sentir satisfechos de lo que estamos haciendo. Satisfechos y cuando hablamos de satisfechos, estamos hablando de sentirnos contentos de lo que nosotros estamos haciendo como papás. Entonces, ya en este momento, pues, faltan 10 minutos para las 8. Voy a, en el chat, voy a enviar el link para la encuesta. En estos 10, 15 minuticos que nos hacen falta, mientras que ustedes hacen la encuesta, estoy presta a escuchar si tienen alguna inquietud, si quieren comentar algo sobre la charla. Estoy presta para escuchar, ya les voy a enviar el link. Lo abren, escriben el nombre de ustedes y contestan. Son cinco preguntitas, cinco preguntitas nomás de sí y no. Ya les mandé el link y, por favor, entonces, esto, empiecen a contestarlo en el transcurso de estos 10, 15 minutos que nos hacen falta para dar terminación a la charla. Y estoy, dejo abierto el micrófono para que ustedes quieran hacerme alguna pregunta. Estoy aquí esperándolos. Buenos días. ¿Qué puedo escribir? ¿El nombre mío o el de mi hija? En la encuesta. En la encuesta. En la encuesta. En la encuesta escriba el suyo, hija, el nombre del papá. Profe, a nosotros no nos sale. ¿No nos sale el link? Ajá, no nos sale. Buenos días, Profe. A mí tampoco me sale el link. No sale el link. Voy a volverlo a enviar. 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 Dejen. Señora, ¿el nombre es el del padre o el del hijo? El del papá. Coloquen el nombre del padre, por favor. ¿Mandas el chat, eh, mandas en el chat, el link? En el chat, ya está escribiendo el link para que le den clic y empiecen a desarrollar la encuesta. Yo lo volví a enviar. Por favor, verifiquen nuevamente el chat. Ya. Gracias. Bueno, y aprovecho este espacio para, pues, retroalimentar un poco lo que hemos visto en la charla de hoy, ¿no? Creo que nosotros como padres de familia debemos tener en cuenta que los vínculos afectivos son fundamentales en el momento de establecer una relación con nuestros hijos. Una relación que sea funcional, una relación que sea desde el amor, que sea desde el acompañamiento y desde la confianza. Me parece súper importante lo que dice la doctora con respecto al no. A veces nosotros mal utilizamos el no. Y miren que puede llegar a consecuencias muy graves como de que el no se ha interpretado como un castigo, ¿no? Y pues para terminar, el tema del ejemplo. Nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos cambiar un comportamiento si nosotros todavía lo tenemos. Entonces, si queremos de nuestros hijos buenos hábitos, también nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos. El ejemplo arrastra papás. Así que es una invitación a hacer cambios positivos en nuestra vida y a mostrarles a nuestros hijos que las cosas también se pueden cambiar y que para cambiar o crear un hábito no se necesita ser muy joven. Yo creo que nosotros con la edad y con la plasticidad cerebral que tenemos podemos cambiar muchas de las cosas que quizás en este momento no son muy buenas o no están generando el mejor ejemplo en nuestros hijos. Otra inquietud o cualquier pregunta que tengan pueden ir escribiéndola en el chat. Y si quieren, pues preguntarle algo a la doctora y se puede ir resolviendo. Bueno, ya les voy a volver a enviar el link para que les quede más fácil volver a resolver la encuesta. Qué pena, doctora Angie, tengo una inquietud. Sí, señora. Doctora Angie, lo que pasa es que yo envié un correo. A su correo, yo envié el correo de la experiencia de mi hija en la cuarentena, pero no sé si de pronto lo envié en la estrada o tarde. Porque lo envié el 15. ¿Cómo es el nombre de su niña? Juliana Valentina Vaca Cárdena. Sí, yo lo recibí. No se preocupen que en TROCOM nos comunicaremos con ustedes por interno para pues darle las indicaciones con respecto al reto a las personas que participaron. Y pues les quiero dar muchas gracias por bien a aquellos que enviaron su experiencia. La verdad fueron videos muy bonitos, fueron videos divertidos. Y yo me comunicaré con ustedes de manera interna para indicarles. Listo, gracias, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estando un poquito atenta aquí a esta unión, a este fortalecimiento de vínculos afectivos, yo pienso que la palabra afectivo tiene que ser un poquito como muy cuidadosa. Porque ser afectivo no quiere hacer que tenemos que ser tan permisivos en todo el sentido de la palabra. Que yo doy, tú me das. Sí, debe ser así, pero cuidadoso que el afecto no debe extenderse a que vamos a darle lo que se necesita, lo que ellos me piden, lo que ellos necesitan, todo el tiempo. Hay que ser como un poquito más detenidos en ese sentido del afecto, porque es que a veces el joven se le brinda el afecto, pero ellos lo van a compartir con que tiene que ser que no yo doy nada. Ese es un concepto que yo tengo, como enseñarles a ellos que el sentido de pertenencia, yo le doy mi afecto, lo abrazo, lo consiento, le doy un besito en la noticia. No es motivo para que ellos me den, es lo que yo tengo que darles, el momento no se puede. Eso era lo que yo quería decir, no sé. Gracias. Doctora Angie, una pregunta. Qué pena, esto, se colocará el nombre de la mamá, ¿cierto? Espera, espera. Sí, hija, el nombre de la mamá, por favor. El nombre de la mamá. Bueno, gracias, doctora Xiomara. Para responder un poco a las encuestas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, quería agradecerles, de verdad que es muy, muy afectiva esta charla. Algo que me llamó, me quedó en mi memoria es la resiliencia, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de convertir los problemas en oportunidades. Quería, pues, también decirles que sí, el amor y el respeto es importante en el hogar, pero somos nosotros los padres los que tenemos que empezar, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por, por verdad, nos damos cuenta cómo aprecian a nuestros hijos y nos aprecian a nosotros como padres y sacar este tiempo para compartir. De verdad que estamos, estoy muy agradecida. Bueno, retroalimentando un poquito, la señora Lucía tiene mucha razón con el tema. Hay que ser muy cuidadosos de no ser ni muy permisivos ni muy autoritarios, ¿sí? Yo creo que la doctora en cada uno de los ítems que desglosó el día de hoy es claro, ¿no? De que, sobre todo en el tema porque estamos contando con adolescentes y la adolescencia es una etapa muy compleja, ¿sí? No podemos ser amigos de nuestros hijos, pero tampoco podemos ser su enemigo. Somos los papás y el papá tiene la autoridad y el papá enseña y el papá educa, pero también el papá acompaña, también el papá abraza, también el papá motiva, ¿sí? A veces nosotros, yo siempre les digo con frecuencia que cuando uno está enojado dice cosas que no debe decir y hace cosas que no debe hacer y a eso vamos. Si yo tengo un buen vínculo con mi hijo, si yo me acostumbro a utilizar siempre el buen trato, a palabras amorosas, como decía la doctora, la programación neurolingüística va en hablar en positivo, en decir las cosas que uno se quiere proponer y en programar a nuestros hijos. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver una película en la cual la señora que cuidaba a la niña era una señora negra y la niña era blanca, eso fue en una época creo que en los años 20, y la señora programaba a su niña todos los días y le decía que ella iba a ser diferente a cómo era la sociedad blanca en ese momento. ¿Y cómo la programaba? Le decía, eres linda, eres lista, eres gentil, eres importante. Y esa niña marcó la historia porque fue la niña que logró que se le diera un trato mucho más digno a las personas de color o de raza negra como se llamaba en esa época y logró hacer cambios muy, muy, muy maravillosos y ser revolucionarias. Entonces, a eso vamos, es programar, es amar, es acompañar, pero obviamente desde la autoridad y desde los límites. Sí, cuando, haciendo un pequeño, un pequeño esto, resumen, realmente programar un individuo, programar a nuestros hijos para que sean grandes personas, eso solamente nos corresponde a nosotros como papás. Entonces, si nosotros laceramos el ser del individuo desde bebés, le estamos diciendo, no, no toque, no mire, no, los límites se convierten en un no. Cuando, y los límites se empiezan a transgredir cuando ese no se transgrede, porque en algún momento él no ya deja de, pierde totalmente la importancia. Y ustedes, yo les digo a nuestros jóvenes, ¿cuántas veces han escuchado que la droga es mala? O sea, eso sale en los medios de comunicación, los vemos, los escuchamos, pasamos por aquí, Cúcuta, el canal, y lastimosamente vemos niños de 6, 7 años, mujeres embarazadas, consumidoras, viviendo en el canal, solamente con el solo hecho de pasar y observar, pues eso es, eso debe causar un impacto. Entonces, vemos, observamos, pero aún así consumimos. Entonces, ¿qué pasa con ese no? Que nos lleva a nosotros a hacer, a colocar ese límite, colocando siempre mi ser o mi salud mental o mi integridad como ser humano, y lo coloco en peligro. Entonces, nuestros hijos, nosotros los llevamos a esa situación cuando no tenemos, no estamos prestos a manejar esas estrategias, porque yo les hablo de que los vínculos afectivos no se hacen en la adolescencia, se hacen desde que el bebé está en el vientre, desde ahí se empieza a generar el vínculo. Un canal de comunicación no se puede recuperar si nosotros no lo hemos trabajado, o sea, si nosotros no lo trabajamos, no lo vamos a recuperar. Vamos a tener que esperar que nuestros hijos tengan 40, 50 años, ellos sean papás, y de pronto en algún momento ellos van a hacer el reconocimiento, pero para eso ellos van a sufrir, porque han tomado decisiones, nunca tuvieron los referentes para ellos poder contar, para que nosotros podamos direccionar, ¿cierto? Porque podemos dar una opción de una decisión. En un adolescente nosotros damos opciones, ¿cierto? En un niño podemos decir no, no coma helado y ellos no comen helado. ¿Por qué? Porque yo tengo la plata. Pero si yo hablo de un adolescente de 15 años, no sale, en algún momento el adolescente me va a salir por el techo. ¿Cierto? Entonces todo eso tiene mucho que ver, cuando hablamos de programación neurolingüística, estamos hablando de nuestras palabras, como lo decía la supóloga, hablamos de nuestros afectos, cómo yo le enseño a mi hijo a amarse, si él ve que yo no me amo, si el 70% de lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, por el ejemplo, a seguir de nuestros referentes. Entonces yo no le puedo enseñar a mi hijo que la madre o la mamá de las sustancias psicoactivas es el alcohol. Cuando en mi casa, respetando todas las culturas, se consume alcohol, no sé, cada ocho días, hace una fiesta o no sé, entonces son referentes y nosotros, yo no le puedo enseñar a mi hijo, a que no tome si yo tomo, o yo no le puedo enseñar a mi hijo a que me hable bien si yo no le hablo bien, porque no se trata de que usted me da y yo le recibo, o yo le doy y usted me recibe, ¿no? Porque en algún momento el adolescente no nos va a recibir nada. Vamos a cortar ese lazo afectivo, se corta totalmente y perdemos ese lazo para poder empezar a continuar a tejer, tejer. Cuando hablamos de tejer, hablamos de entrelazar y entrelazar emociones, sentimientos y eso tiene que ver con las convivencias que nosotros tenemos en nuestras casas. Bueno, ya son las ocho y ocho minutos, espero que ya todos hayan contestado la encuesta. Muchísimas gracias, padres de familia, por su atención, por estar prestos a asistir a estas escuelas de padres. Hoy ustedes son alumnos, ¿cierto? Y es muy bueno que se cambien roles de vez en cuando, ¿cierto? Y sus hijos les enseñan. Hoy sus hijos les demostraron que ellos saben un poquito más que nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese cambio de rol viene el reconocimiento. ¿Cómo sabes? Gracias por enseñarles. Una buena palabra todos los días, un gran abrazo para todos, desde la personería municipal, definitivamente y fraternalmente me uno con ustedes en esta construcción de individuos que está en las manos de nosotros como seres adultos. Y gracias al Colegio Mariano Espina por habernos abierto las puertas y poder implementar este gran proyecto virtual que la personería municipal tiene para el municipio de Púpita. Entonces, Angie, ¿quieres decir algo? Sí, doctora. Pues inicialmente darle las gracias a todos los padres de familia y acudientes que asistieron a la charla de hoy. Ellos están transmitiendo los mensajes de agradecimiento y están, pues, comentando que se sienten muy, valga la redundancia, agradecidos por contar con esta posibilidad de tener una formación desde la personería de Púpita. Agradecemos a la personería de Púpita y especialmente a usted, doctora, por su tiempo, por sus enseñanzas, por darnos esta charla que fue a lo concreto, pero que yo sé que, como decían aquí algunos papitos, nos dejó a la reflexión y a las pensas del cambio. Y también, pues, quiero decirles a los papás que, pues, estos han sido unos días, unas semanas, unos meses muy complejos, que a todos nos ha cambiado la vida. Ayer les decía a los papás que es 180 grados, porque realmente nos ha tocado aprender muchas cosas, cambiar nuestros hábitos, nos ha tocado reinventarnos, como dicen por ahí. Pero quiero decirles que esto no va a ser toda la vida, que esto es momentáneo, en algún momento la cuarentena terminará y nuestra vida volverá, quizás no de la misma manera, pero sí a una normalidad que les pedimos de todo corazón que se cuiden, que cuiden a sus hijos, porque los extrañamos. Ustedes no se imaginan lo mucho que nosotros de profes extrañamos a los chicos y queremos verlos pronto, pero para eso necesitamos que todos ustedes se cuiden, así como nosotros lo estamos haciendo. Un abrazo a cada una de las familias presentes. Y nada, esperamos seguir contando con estos espacios formativos y sobre todo con esta asistencia tan maravillosa que tuvimos el día de hoy. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana, papitos. Un abrazo. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora, Dios les bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Ojalá se vuelva a repetir, Dios mediante. Chao. Sí, ocho días. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Xiomara, muchas gracias, doctora Angie. Que pasen un buen día y que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Muchos abrazos. Lo aprendimos. Gracias por la charla. Muchas gracias, profesora, que me dieron venir grandemente, muy amable. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Yo estaba donde no fuera a cargar mi celular. Donde no fuera a cargar mi celular. Gracias, doctora. Ahora se traigan su carga. Bueno, vamos a clase. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Gracias.